Vamos a iniciar entonces con el tema que tenemos la mañana de este viernes 21 de abril. Ciudadanos en desacuerdo con huelga convocada para el lunes próximo. La mayoría de los ciudadanos encuestados en San Francisco de Macorí no están de acuerdo con la huelga convocada por el colectivo de organizaciones populares para el próximo lunes 24 de abril. Según los resultados de un sondeo llevado a cabo por el Departamento de Prensa de Telenor, la mayoría de los cuestionados no apoyan el paro de 24 horas. A pesar de que el colectivo ha asegurado que la huelga es necesaria para exigir disminución en los precios de los productos de primera necesidad, terminación de obras y una mayor inversión en los servicios públicos, muchos ciudadanos creen que este tipo de protesta solo perjudican a la ciudadanía en general. Recordamos que el sector comercio ha declarado que a pesar del movimiento huelgario mantendrán las labores de forma regular. Recordamos que a principio del pasado mes, el Frente Amplio de Lucha Popular Falpo realizó una convocatoria a huelga por 48 horas, de la cual se cumplió solo un día, la misma fue levantada tras la intervención mediadora de los comerciantes. Vamos a ver un sondeo que tenemos preparado y luego regresamos a estudio para analizar entre nosotros este tema que ya desde ayer hemos estado dándole seguimiento. Y por lo que veo, se coincide con los whatsapp, porque todo el que habló a través del whatsapp ayer dio su opinión y está en contrario al paro. Vamos a ver. No, no, yo soy antihuelguista, pero hasta el padre Rogelio se quitó y porque yo voy a seguir puesto. Yo estoy en contra de la huelga. No estamos de acuerdo, porque una que el presidente está trabajando, otra que la huelga lo que traen es atraso y muerte y nadie aparece que lo mató. Totalmente estoy desacordado que no se puede hacer huelga, porque el país entre más huelga se hace, más atrasado se pone. No, 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 aquí se está haciendo convocatoria a huelga cualquier día. Nosotros estamos esperando que haya una convocatoria a huelga. Un día que sea necesario, pero el gobierno está trabajando. La gente lo que tiene que esperar es que el gobierno comience a inaugurar todas esas obras que están hechas. Ahí está la circunvalación, ahí está el puente de Ugamba, ahí está el hospital, el gobierno está trabajando. Lo que las organizaciones populares tienen es que ellos, si ellos no hacen huelga, no se mientan. Ellos están apagados y así es que ellos quieren, presionando. Y ahí es que ellos buscan los suyos con huelga. Si no hay huelga, ellos no se buscan nada, pasan hambre. Están goidos todos, están goidos todos, parecen puertos, papacotes, toditos. Y eran muchachos flacos, así como yo, muchachos decentes, trabajadores. Mira a Raúl, como está goido, ya no se ve. Mira a Raúl, goido. Son de ahí, de las mellas arriba, son muchachos pobres, pero están demasiado gordos. Si no hay huelga, se ponen flacos otra vez. Como yo no soy de nada, ni digo que sí, ni digo que no, pero yo no lo veo bien. Porque supuestamente, tú sabes que hay muchos que no trabajan porque viven de los demás. Pero es que trabajan para ganar seis pandes cada día. No estás de acuerdo, se caiga eso. No, no, no me gusta la suelga. No, 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 no estamos de acuerdo con la huelga. La forma de huelga no me gusta. Estamos de acuerdo con las protestas, porque sean protestas civilizadas. Bueno, muchas veces no estamos de acuerdo porque eso nos afecta mucho. No, que prácticamente la gente no fluye, tú me entiendes. No hay forma. Bien, ahí está la población opinando. Y yo les voy a hacer la pregunta del día, que es la que pedimos a ustedes, nos den el feedback a través del WhatsApp. ¿Está de acuerdo con la convocatoria a huelga de 24 horas del colectivo de organizaciones populares en San Francisco de Macorís para el próximo lunes? Ahí está la pregunta. Carolina, ¿qué nos dice? Bueno, ayer hablábamos de este tema y entendemos que es inaceptable. Es la palabra que más adecuada encuentro para esto que se supone que pasaría el lunes y que la mayoría de comercios en San Francisco de Macorís han dicho no. Nosotros no vamos a aceptar que nos continúen cerrando nuestros negocios. Nosotros no vamos a permitir que cada vez que un grupo, un colectivo o el falpo diga que hay huelga en San Francisco de Macorís y que no se van a abrir los negocios, nosotros vamos a dejar de abrir. Porque quienes tienen los compromisos económicos de su personal, de sus empleados, de los pagos de impuestos, de los préstamos que hay que pagar, del pago de la energía eléctrica, de todos los gastos que día a día se genera en una empresa, pequeño o mediano, ni decir de las grandes empresas que hay en San Francisco de Macorís, ninguna de esas organizaciones aparentemente piensan en el impacto que está teniendo nuestro pueblo, señores. Ellos habían estado calmados durante un año o dos, pero vemos que han retomado de nuevo ese mecanismo por el cual nosotros estamos desacreditados en el país completo. Ese mecanismo por el cual a San Francisco de Macorís mucha gente tiene temor, porque cuando se habla de San Francisco de Macorís, una frase que se había ido quedando en el olvido ha vuelto a renacer. Ah, pero esos son los huelguistas. No, San Francisco de Macorís no es huelguista. En San Francisco de Macorís hay 10 gente que son huelguistas y que dicen, tal día vamos a cerrar el pueblo, tal día vamos a quemar gomas, tal día vamos a tirar piedras, tal día vamos a lanzar tiros, tal día se van a saquear los negocios en las noches, tal día usted no puede salir a la calle porque lo pueden matar, tal día usted no puede abrir su empresa porque le entran a robar o le bajan el gate o le tiran una bomba de esas que ellos preparan. ¿Quién se responsabiliza de los daños que se le causa a los ciudadanos, a los vehículos, a las empresas? Pero no solo eso. ¿Quién se responsabiliza de la cantidad de basura, señores? Algo tan ilógico en una de las demandas abogando por el medio ambiente. La Falcon Bridge, Loma Miranda, bien. Pero mira la manera en que ellos abogan y buscan que se creen mejores condiciones o que Loma Miranda sea declarada parque nacional. Cortando árboles y lanzándolo a las calles. Y quemando gomas. Y quemando gomas. Tirando basura. O sea, ellos tienen demandas en contra de la contaminación, pero sacan todas las basuras que están en las esquinas o en los puntos de recogida para lanzarlas a las calles. Atención al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Para que no le pase como la huelga de 48 horas pasada. Acuerden con Móvil Soluciones, por lo menos para este fin de semana, tratar de no dejar basura en las esquinas. Para que tal vez no encuentren donde ensuciar las calles. Señores, así como han hecho alrededor de 15 o 20 organizaciones empresariales de San Francisco de Macorís, desde los joyeros, las mueblerías, los peluqueros, los comerciantes, las colchonerías, los supermercados, las tiendas de celulares, hasta los motoconchos que están organizados han dicho que no. El transporte ha dicho que no, que generalmente apoya estas manifestaciones. Señores, ¿por qué es que debemos de ser sensatos? Entonces, atención a todo este pueblo. Atención al colectivo que dijo ayer que estaba dispuesto a entrar en comunicación. Reúnanse con los representantes, reúnanse con la gobernadora a puertas abiertas. Aparentemente, a ellos le dijeron que iban a conversar, pero a puertas cerradas. Ese fue el mensaje que dijo el señor Mercado ayer, que a ellos lo llamaron, pero para hablar a puertas cerradas. Así que ellos no aceptan eso. Cierro diciendo, vamos al diálogo, porque aún el pueblo se empodere y vaya a abrir sus puertas el lunes, hay un nivel de peligro que esté en las calles. Y debemos evitar esto a todas costas. La sensatez debe primar ante todo. Gracias, Carolina Fulvio. Muchísimas gracias, Francis. Gracias, Carolina. Señores, hoy es día 21 de abril, viernes. Día de la innovación. Innoven, señores. Innoven. Llévense de nuevas prácticas más amigables con el medio ambiente, más amigables con la ciudadanía. No se queden retrasados. Adáptense a los nuevos tiempos. El impulso que lleva San Francisco, que lleva la provincia en desarrollo, en inversiones, no traten de ser obstáculos. Si tienen demandas que pueden ser legítimas, innoven, como la Constitución lo dice, que no les sirva de tropiezo a la libertad de otro ciudadano. Coja un grupo, la libertad, con pancarta caminando y otro grupo les recibe y continúa por la Bienvenido. Y otro grupo las recibe y continúa por la Castillo. Y otro grupo las recibe y continúen por la Caonabo. Innoven, hagan algo diferente. No es que no protesten. No. Es un derecho ciudadano que también está en la Constitución. Pero en la medida que protestan, coartando el derecho ciudadano simplemente deja de ser un razonamiento lógico. Y la sensatez es la que debe deprimar la apertura a la paz, a vivir en armonía unos a otros, y que podamos ir consiguiendo esas reivindicaciones en base a presentar soluciones viables y solicitar esas soluciones de una manera con altura ciudadana, de una manera responsable a los demás ciudadanos. Siempre hay un segmento que esperan estos momentos para causar caos. Y generalmente inician el día anterior para amedrentar. Atención a la policía, atención a los servicios de seguridad ciudadana. Toman la salida Nagua, toman la salida Villatapia, Tenares, toman la salida para causar ese pánico, contaminando el ambiente, quemando gomas y haciendo destrozos y tirando basura. Y esto entonces crea el pánico y dicen, ya sí estamos preparados para que mañana inicie. Y entonces, y la cotidianidad, y el quehacer diario, y las actividades que cada quien tiene derecho. Y como es natural, ya este método está a la saciedad usado. Ya nos tienen cansados con este método de lucha. Y es por eso que nuestro amigo Ivanoz también nos envía una invitación para que el domingo 23 de abril vaya con la familia al parque a llevar a los niños a los juegos, a interactuar con la familia. Y el objetivo de esto es un llamado, cambiemos el método de protesta. Yo diría cambiemos el método de lucha, o cambiemos el método de exigir reivindicaciones. Hay que cambiar los métodos. Y hay muchos métodos, muchos. Por lo tanto, en este compás de espera, en este espacio que nos toca vivir, démosle oportunidad a la inteligencia humana. Démosle oportunidad al sosiego, a la sensatez. Y empecemos entonces a pensar, como dice el nombre, un colectivo, somos un colectivo de sociedad que convivimos juntos. Y tenemos que estar de acuerdo. Bien, gracias, Julio. Fíjate, ya le he planteado en múltiples ocasiones a nuestros televidentes. Y es el mensaje enviado a las comunidades productivas. Vamos a llamarle comunidades productivas de San Francisco de Macorís. Están los empresarios de la salud, los empresarios del comercio, los comerciantes tradicionales. Aquellos que generan empleo y, de hecho, están al día a día con el tren productivo de nuestra nación, desde San Francisco de Macorís. Asuman el liderazgo del reclamo. Y juntos, con el colectivo, FALPO y demás, plantearnos un proyecto de lograr reivindicaciones perentorias. Cuestión de que ya no sea el método. Y precisamente que Fulvio tomó como punto de partida, en su comentario, Día de la Innovación Creatividad. Pues fíjate, Fulvio, hoy también celebramos el Día Internacional del Diálogo como Mecanismo de Paz. Oye eso. Coincide perfectamente a lo que hoy estamos tratando. Y sobre todo porque ayer, justamente ayer, Mercado Aquí dejó establecido que ya no tienen interlocutor. Es razón de que el comercio que ayer hizo el comunicado fue el mismo comercio que se comprometió con ello en el pasado para que se hicieran las obras incumplidas. Esas fueron las palabras, si mal no recuerdo. Eso aleja a lo que hoy yo le estoy diciendo que es el Día Internacional del diálogo como Mecanismo de Desarrollar la Paz. Esto aquí en San Francisco de Macorís no se compara con ningún otro lugar de la República Dominicana y que como estamos en el mismo territorio, gobernado por el mismo presidente, gobernado por las mismas autoridades, entendemos que somos los únicos estridentes y que hemos perdido efectividad en nuestros reclamos. Por eso les digo y les insto a llevar un diálogo general, local, que pueda inteligir el plan de lucha desde las ramificaciones o las entidades más poderosas que aquí tenemos. Me refiero no de poder de avasallar, de convocar. ¿Por qué? Por la cantidad de empleados, porque tenemos intereses comunes, porque tenemos que avanzar, tenemos que llevar a la ciudad al desarrollo. Con esta actitud no hay desarrollo, hay atraso. Y no es que no se proteste, bien lo decía Fulvio. Y yo he dicho en más de una ocasión que más que ver esto como un ataque, como una mala leche, como dicen los mexicanos, me refiero a los funcionarios, en vez de ver a los del colectivo como mal, véanlo como una oportunidad de autoevaluación de lo que ellos dicen que se está mal haciendo y todos juntos poder producir mejores bienes y servicios políticos y públicos. Pero, en definitiva, así como es el Día Internacional de la Creatividad, también es el Día Internacional del Diálogo en Procura de la Paz. insto a los comerciantes, a los líderes comerciales, empresariales y demás, y a esos reúne a todos, incluyendo Falpo y demás, que pueda San Francisco de Macorís producir un plan de desarrollo que realmente le podemos entregar al gobierno y ponerle fecha con orden de prioridad, bien organizado y en una sola voz, que sería el punto de partida del desarrollo y sobre todo porque sería ese mismo órgano el que decide tal fecha, si ustedes no temperan a nuestros reclamos, este pueblo está cerrado y no habrá productividad, incluyendo los bancos, nadie abierto. Yo creo que tiene más efectividad. Uno de los aspectos que yo citaba al señor Mercado en el día de ayer es que en acuerdos, en conjuntos con los comerciantes, que ellos propiamente se comprometieron a que se cumplieran esas demandas. Ahora de que se descalifican. Sí, según el señor Mercado. De hecho, se te mandaron una información de las inversiones que se habían estado haciendo en algunos sectores. Y otra información en un momento determinado que nos envió el señor Siquio, específicamente a nuestro compañero Yerjan, de alrededor de 21 millones que se habían invertido en diferentes comunidades. El tema también que tiene que ver sobre la participación de las comunidades en la solicitud o búsqueda de la aprobación de obras, no recuerdo el término, Francis, cuando las comunidades están en la reunión en el ayuntamiento para el sorteo. No, la parte participativa de la comunidad. Ah, de lo que es la asamblea comunitaria para el presupuesto participativo. Presupuesto participativo que se realizó este año. De hecho, vi una licitación donde alrededor de 10, más o menos, ingenieros y arquitectos ganaron obras que se estaban haciendo en San Francisco de Macorís. Así es. Yo, sobre todo, la parte que a mí más me gustaría que nosotros podamos dejar planteados sobre este espacio y sobre la gente que nos está viendo y sobre los grupos populares y quienes tienen cercanía a ellos, es, señores, la sensatez. La sensatez debe deprimar. Debemos nosotros desvaluar si ciertamente es necesario otra huelga en nuestro pueblo. Cuando no hace dos meses, salimos de dos días de huelga, señores. Es descabellado, por decirlo de alguna forma, otra cosa que planteaba el señor Mercado ayer, que estaban usando falsos positivos y que mataron a un policía para culpar a los de los grupos populares. Pero él no tiene prueba de esto. Se le está haciendo una acusación de que el gobierno mandó a matar a un policía para decir que fueron los grupos populares. Eso fue lo que él dijo. Pero, señores, San Francisco de Macorís se está empoderado con este tema. Si nuestros amigos, señor Mercado y quienes les acompañan, Felipe y demás, escucharan la voz del pueblo, escucharan los espacios, estuvieran en la zona que no es solo vista al valle y los grupos cercanos o la gente cercana a ellos van a decir, coño, pero es verdad. Nadie quiere el llamado a huelga. Debe ser razonable. Deben ser razonables y darse cuenta de que en esta ocasión el rechazo es general, que no están dadas las condiciones y en el trasfondo evitemos cosas que lamentar porque quizás, por lo que dijo Fulvio y lo que dijiste tú ahora, procuren ellos un falso positivo y convertirse en las víctimas y arreciar. Eso hay que tener mucho cuidado, Mercado y el colectivo, a los que se embarcan porque en esta ocasión San Francisco de Macorís ha dicho no. Y se lo pregunté de manera directa, cerramos los comentarios, al señor Mercado, Francis se lo pregunté ayer. Mercado, ¿ustedes estarían en condición o con el interés de crear un ambiente de disturbio y de alto peligro en la noche del domingo para que el lunes los comercios y la gente esté asustado y se carga ese empoderamiento que tiene San Francisco de Macorís? Amedrentado, ¿verdad? Claro, yo lo dije, que lo que hacen es amedrentar el día antes. Pero no, como que no dijo nada tampoco. Yo creo que la expresión generalizada es San Francisco está en desacuerdo total con este proyecto de paro 24 horas del colectivo. Vamos a dejarle a ustedes entonces para que sean ustedes los que nos den el feedback o la información. Está de acuerdo. Ah, tenemos una llamada. Vamos a ver, buenos días. Buenos días. Adelante. Le hablo de aquí desde Pimentel. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Bien, bien, hasta ahora viéndolo bien a ustedes. Dígame. Oye, bien, a veces las huelgas no se necesitan pero a veces sí. Sí. Porque en plena huelga ahora mismo, casi en plena huelga, el gobierno le aumenta un 20% a los embutidos. ¿Eh? Entonces el pobre que sufre, los comerciantes venden a como va. El comercio, el comercio. que sufre las consecuencias. Sí. O sea, que lamentablemente a veces uno no quiere pero a veces sí hay que apoyarla porque es que son abusivos también buscando recursos. Para no invertir, tiene que invertir. Sí, muy bien. Muchas gracias. Gracias por su información. Eso es cierto. Eso es cierto. Dejo la pregunta del día con ustedes. ¿Está de acuerdo con la convocatoria a huelga de 24 horas del colectivo de organizaciones populares en San Francisco de Macorís para este próximo lunes? Ahí está. 829-451-3381. Ese es un espíritu de conflicto. El 2112 a ti, Pedrito, dice, nos manda esta foto, 2112, dice, súmate a la huelga, huelga el 24 en Macorís y el Cibao, dice, el Cibao agrupa varios pueblos y no todos estarán. Pero ahí está la información que debemos de pasarle cuando nos las envían. 49-45, nos manda esta postal de buenos días. Gracias. El 4203 nos manda otra postal de feliz fin de semana. Gracias. Escríbanos sobre su opinión de hoy. Y el 3411 nos manda de buen día. Es para que me feliciten a mi madre, Yomaris, que está de fiesta de cumpleaños. Muchas felicidades, Yomaris, de nuestra parte, de todo el programa. Y de parte de su hija Angélica. Y de su hija Angélica, que cumpla muchos años más larga vida. Bendiciones para él, para ella, para las dos y para toda la familia, por supuesto. Salud y vida. El 7076 dice, Buenos días, estoy de acuerdo con la huelga, siempre y cuando incluyan el bajo costo de la canasta familiar y la reconstrucción de la escuela madre hebrea. El falbo también le van a poner un stop cuando hagan los llamados. Claro. 78-25 dice, nos mandan. Mira la contradicción de la huelga. Buenos días, mis amores, aquí en la guarda debemos hacer un paro porque este municipio da pena y vergüenza. Así están casi todos los barrios. Dios mío. Dice el 49-47, yo no estoy de acuerdo con eso, eso atrasa el pueblo y cuando vuelva, bueno, no se entiende la otra parte, pero dice que no está de acuerdo con la huelga. El 37-41 dice, Buenos días, ¿y qué van a hacer los comerciantes con su nuevo aumento de medicamentos y embutidos? ¿Qué tienen para innovar? El 59-66 nos manda esta información. Al parecer, entre el día de ayer y esta mañana ha habido cambio y la información ha llegado a la población del aumento en uno de los productos base de la canasta familiar que es el salami para nosotros, el embutido o los embutidos. El incremento de esto que es muy popular el consumo y demás está haciendo reflejo aquí. El 59-66 dice, jornada de inclusión social. Nos manda esta información, atención a todos los moradores del municipio de Arenoso, Villarriba y todo bajo Yuna. Los proyectos estratégicos y especiales de la presidenta del PROPE y la alcaldía de Arenoso les invitan a la jornada de inclusión social. Primero tú, que se llevará a cabo este domingo 23 de abril. Atención, esto es el domingo 23 de abril, 7.30 de la mañana, Centro Educativo Salome Ureña estarán dando diferentes servicios, esto es Arenoso, Villarriba y todo el bajo Yuna. Mañana en la mañana el presidente estará entregando el polideportivo de Arenoso. Ok. A eso de la 12, a eso de la 12 porque va a iniciar lo que es el arroz a las 10 aquí en Colombia. Por último, vamos a leer este último en el 7239, dice, Buen día para todos. Las huelgas que se realizan en este pueblo son llamados al desorden público. Hace falta conciencia, en verdad las autoridades de este pueblo son negligentes. Bien, vamos a ver. Dice la persona. Bien, Carolina. Carolina.